En Radio Luz Clásica Continuamos en directo desde Pizzería Gussi Digo que bonito es la grada, ¿no? En todo el mundo... ¿Por qué no juegas más tal? La afición ya sabes tú cómo es, ¿no? Pero claro, cuando te dan un codazo Cuando te dan una patada En definitiva, ¿qué vamos a hablar, no? De lo que es un partido de fútbol Sí, la verdad que desde arriba se disfruta mucho El juego que hacen los jugadores Y la gente siempre sale muy contenta Con el papel que hacen Que es lo importante Y sí, como lo comentas, a lo mejor Se puede decir por qué se quejan mucho el golpe y todo eso Pero digo, ellos no lo sienten Los jugadores son los que sienten los golpes Y ellos son los que se lo llevan también Diego, el equipo que veo yo en la grada En casa, vestido de amarillo Soy vosotros, ¿no? Sí, ya os he visto Porque además venís uniformados Venís, vamos, como se lo decís, pinchitos, ¿no? Tal y como sois un colectivo Del Berja Club de Fútbol Sí, como nuestro partido es antes que el elegido Cuando terminamos nos damos todos a comer Y nos ponemos de acuerdo para sentarnos todos juntos Y apoyar al equipo Tanto también apoyar como es a Kevin y Jairo Claro Cuando estén en el banquillo Para estar ahí con ellos Bueno, me gusta, me gusta verlos allí equipados Y bueno, en definitiva haciendo grupo, ¿no? Que eso está muy bien ¿Y qué tal Miguel Novo? Un hombre con muchos años de fútbol, mucha experiencia Sí, un entrenador, como lo comento, es con mucha experiencia Que sabe lo que hace Que nos está dando ahí el aliento Las instrucciones para hacer buen papel Y nos está llevando por buen camino Y la verdad que es un técnico que seguro Que no se viene arriba Es decir, que no hace comentarios De que aunque estáis ahí arriba Que lo ganáis todo ahora No Sino que con mucha humildad Como siempre ha sido eso Sí, sí, de hecho, al revés Él sabe que Aunque estemos ahí arriba No se exige más Que nada de confianza Que somos el equipo a vencer Y que todos los partidos Tenemos que dar el 200% El domingo el partido a las 5 ¿Dónde está el Berja el domingo? Jugamos en casa Jugamos en casa a las 11, sí A las 11 de la mañana Y luego vais a hacer igual ¿Vais a ir a ver al Jumillano? Sí, claro que sí Bueno, vais a ver al club deportivo elegido Y tú, Diego También el Berja Lo que te llega de Porque me has dicho ¿Cuántos años llevas aquí? Dos años Dos años Bueno, no has conocido Esa otra etapa del fútbol elegido Pero me imagino Que tienes ya muchos amigos Padres de tus amigos Que te habrán contado Cómo fue el fútbol En aquella época Indeficitiva Que ahora se ha generado Se está generando Una nueva ilusión Una nueva expectativa Sí, sí Me han comentado Que fue un equipo grande Que siempre peleando ahí Pero que ahora Quieren tener un nuevo comienzo Y hacer una nueva historia también Es bueno Que el cuerpo técnico Transmita eso De trabajo día a día Constancia Y disciplina Constante Y bueno Me imagino que eso Es una buena lectura ¿No? La que se hace en un vestuario ¿No? No creerse nada De lo que venga del exterior Sí, claro Es lo más importante Que la confianza Que esté entre ellos Y que así es como Se sacan las cosas Está claro Bueno Pues Diego Sánchez Que muchas gracias Por estar con nosotros Que como tienes 19 años No te desesperes Si no tienes minutos En segunda B Que te queda todavía Tienes todo un mundo Por delante Para seguir jugando al fútbol Y estudiando me imagino ¿No? Sí, estudiando también ¿Que estás en la universidad? En la universidad Sí, sí Universidad de Almería Bueno, pues magnífico Que nos alegramos Que ahora en esta edad Es muy bueno Porque ya es difícil Encontrar trabajo Imagínate sin estudiar Sin tener una buena preparación Sí, eso es A continuar Muy amable Por haber venido con nosotros En estos minutos Muchas gracias a ti Por la invitación Gracias Diego Muy buenas noches Hasta mañana